Hola muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer y os traigo un vídeo de Overwatch, que ganas tenía de volver a decir esto sabéis lo mal que lo hemos pasado todo este tiempo sin poder jugar en directo, sin poder jugar porque nos apetece sin más y sin poder grabar, yo me he aburrido como si no hubiera un mañana los días que estuvo la beta abierta de Overwatch, que había tanta gente jugando, que había tantos suscriptores jugando disfrutamos un montón jugando con todos en directo, y la verdad es que fue una experiencia que me encantó y tenía ganas de volver a vivirla, y bueno, ya ha salido el juego oficialmente, ya podemos volver a hacer directos, a grabar y a todo y hoy os traigo una partida, bueno, os traigo unas partidas se puede decir que todavía estoy un poquito oxidado con Tracer, pero poco a poco ya iremos volviendo a coger el tranquillo, subiendo los niveles y tal al menos, espero que sean divertidas no juzguéis mis jugadas, porque ya sabéis que soy muy malo en los shooters pero id lo bien que nos lo pasamos, eso es lo importante pues nada más, que las disfrutéis si le pones el graffiti del portal, se queda por encima madre mía Lucio me pone de los nervios el acelerón vale, 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 he entrado ahí y un poco más y me arrepiento me voy de aquí que pierde la mierda muere, 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 muere el gordo está muerto sucio también y el saltado también uff, yo me he quedado muy bajo de vida contra Reaper y me he tenido que pirar capturar y ahora vuelvo me curo y vuelvo aquí hay que tener ojo que Reaper se nos pone ahí en el marco de la ventana ¿te acuerdas? cuando jugábamos a la beta y baja ahí y nos tira la ulti, cabrón vale, tengo ulti esta ulti puede ser buena que están bastante juntitos pero tengo que aprovechar un buen momento y tener los sprints estoy viendo la sombra de una Pharah ¿nosotros tenemos Pharah? si, vale si es que estaba viendo la sombra de una Pharah por encima y le voltea ya está, no la van a liar, ¿no? uff, como se cura al gordo, tío, es espectacular si, se cura a la mitad de la vida lo único malo es que se quedan ahí con el tranquillo cuidado, tío detrás, Reaper ya empezamos congelate, Reaper muere dios le he metido el pinche en toda la cara uff, necesito curarme pues nada, Lucio, ese vago me curo con el cubito de hielo el cubito de hielo es el cubo del mago copiado exactamente si, si, si o sea bueno, de hecho creo que es mejor porque aquí le cura la vida entera no, no le cura la vida entera ¿no? ¿seguro? no, le cura 150 tiene 250 de vida ah, pero yo creía que te curaba la vida entera cuidado, cuidado, joder te faltará el glifo jajajaja puto Reaper de mierda, tío lo peor es que no lo veo adivina lo que ha hecho ¿la jugada de la ventana? eh, no, pero vamos, más o menos lo mismo morir, morir si, el morir, morir lo he escuchado pero yo no estaba ahí ¿qué haces ahora? se ha vuelto todo loca ¿y eso qué ha sido? ¿qué ulti ha sido? que se los ha cargado a todos no sé vamos bueno a Mei me está gustando bastante pues el objetivo es nuestro yo hice un par de cuadras con Mei que, ojito está muy chula a mí me gusta también me hice en una miobardia dos cuadras con Mei mondragón 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 ¿eh? ¿qué le habéis hecho al balón? le iba a pegar yo al balón he visto un vídeo que me he descojonado la trampa de Jungrath ¿sí? la pone encima del balón y se queda pegada al balón y se mueve con el balón y también le pega al C4 y luego se ponen a disparar al balón y va la trampa pegada con la otra trampa o sea, con el C4 rodando por el campo de batalla y en una de estas se cruza con tracer la engancha con la trampa tira el C4 y se la carga hostia me han reventado, tío estaba yo pegando al gordo tan tranquilo y de repente ha venido el soldado 19 lo vamos a degradar y me he matado pero sin pensarlo joder, que pesado, hostia no ¿qué ha pasado? que me ha arrollado el puto Rene Hard son muchísimos aquí o sea entrar para mí bueno pero puedo entrar un segundo y volver a salir poco más madre mía joder, cómo se cura el gordo, tío qué barbaridad así pillo la ulti solo ha muerto uno con mi ulti, en serio si es que son todos rocas son todos decorados del mapa ah, venga oh, le he jodido la vida le he jodido la vida no me había enganchado Rene Hard pero le he congelado antes de que me empujara del todo jajajaja ¿y qué he hecho? a mitad carga se ha congelado sí mola y lo ha matado estoy capturando el objetivo reunido conmigo Hanzo me ha reventado la cabeza, en cuanto me he asomado eh, hostia la masacre que habéis montado aquí no? Pues nada, buena ulti, si he tirado la ulti en todo el puto medio y ahora. Joder, todo lo mejor pasa cuando estoy muerto. Cuidado, he escuchado un guardón. Nos han tirado todas las ultis ahora ellos. Si, pero no han conseguido mucho la verdad. No la voy es otra vez, hijo de puta. Hostia tío, es que esto es un sin vivir eh. Vas tranquilamente paseando por el campo y de repente aparece un Hanzo, un gordo, un Reaper tirando la ulti. Así no se puede. Estan todos ahí. Si, 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 si. Ahora voy a entrar, ahora mismito. Se agota el tiempo, reforzad el ataque. Nos han tirado al vacío. Cuantos hemos caído al vacío, tío. Venga, el poder del sonido, hostia. Venga, Reaper, te vas a coger algún siglo. Es que es un hombre muy caliente. Piensa ya, Reaper. Lo sé. No importa. Me va persiguiendo, vamos. Pues se ha sumado. Me ha quitado, yo que sé, un tercio de vida. He vuelto atrás del tiempo. Y después me ha dejado 17. No, dragón. Vale, el dragón me ha empujado. O algo me ha empujado. Luzio empuja. Luzio empuja. Junkrat empuja. Mi vida empuja. Estaba claro cómo iba a acabar el tema. O sea, pfff. Madre mía, qué desastre. Me he quedado poquito para la ulti. No sé por qué me he metido aquí. Eso tiene que estar pensando Tracer. Va a venir por aquí. Pero cómo me ha arrollado este tío si yo iba danzando a lo loco. Dime, la verdad. Se ha lanzado al azar. ¡Se ha lanzado al azar! ¡Se ha lanzado al azar! Pues me he hecho una cuadra. Creo que va a salir esto como jugada destacada. ¿Seguro? ¿Os habéis cargado otra vez a todo el equipo mientras no estaba? ¡Hostia! Sí. Es bueno. A ver si sale la mía. Es que ha sido debido de Reaper, pero creo que yo he hecho más daño. Reaper. ¡Venga, sí! ¡Se la lleva él! ¡Vete a tomar por culo! Es lo que pasa con las ultis. Ah, bueno. Es otro. No, no. Es otro. Sí, eso no es. Es otro. Joder, ya ves. Venga, pero si he hecho más puntos. Johnny estaba presente. Os odio a todos. Dame algo bueno. ¡Caja! ¡Hostia, legendario! ¿Qué diantres es esto? ¿Qué diantres es esto? ¿Widowmaker o Death? ¡Hostia, legendario! ¿Qué diantres es esto? ¿Qué diantres es esto? ¿Pero qué clase de mierda es esto? ¿Legendario? Te voy a decir yo lo que es legendario. ¡Esto no es legendario, tío! ¡Esto no! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Llegan los atacantes! No me voy a quedar ahí. En primera línea. A ver si hay que me cargo a la Mercy. Vale, ya no tienen healer. Eso está bien. Venga, ya me han destruido todas las forretas. Pues nada. Sí, había una Tracer ahí loca. Y bueno, y con disparos al azar... Con disparos al azar se las pueden cargar fácil. Sí, porque vamos, tienen... ¡Eh! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Estaban Mercy volando con... Con Pharah. ¡Qué cabrones, tío! Sí. Pues ese combo es la muerte. Sí, sí. Sin ninguna duda. Si lo hacen bien... Porque cuando... ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! ¡El gordo! Espérate. Joder, venía el gordo y estaba ahí muy cerca. Vale, el gordo. Se ha girado y ha dicho, ¿qué haces, puta? Y me lo he matado. ¡Wow! Pues a mí no me han matado de milagro. Me he quedado... Con el... Con la lengua colgando. ¿Qué ha pasado con mi ulti? Desapareció. O sea, he puesto la ulti ahí... Y no le ha quitado nada a nadie. Perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito no daño en área de la ulti de Tracer ahora, tío! Pero te puedo decir que... Yo qué sé. Que la danían a medio metro. Espero que no pillen el teleport, luego está un poco a la vista. ¡Hala, venga! Ve a taparla. Tracer, hija. Lo siento. Estoy muy bajo de vida. Vale, me curo. Ya está. Vuelvo a cargar. Le he hecho uno de daño, gordo. ¿Uno? No está mal. Es más que cero. Yo le he hecho cero antes con mi ulti. Me ha matado a fuego. Me ha matado a ver. La justicia llueve en el cielo. ¡Oh, no! Me ha decapitado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora soy Nick todo decapitado. Buah. Pobre Tracer. Solo ante el peligro. ¡Sí! Joder, ya no me deja con el héroe. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿A quién te quieres pillar? A ver. ¿Dónde poner las torretas? Para que den mucho por el culo. ¿Qué haces Tracer? Puta. Te mato. ¡Qué putota! Bueno, ha muerto uno. No me lo puedo ni creer. Menos mal que he pillado y me he teletransportado hacia atrás. Porque si no... Catacloss que me enganchaba y decapitado de nuevo. ¡Ojo! ¡Mi salud! ¡No! ¿Pero esto qué es? Están todos aquí. Me encanta, eh. O sea... Su Reihard estaba... Literalmente... Pegándole... Hachazos o mazazos... A la pared, tío. Pero le ha pegado como cuatro mazazos a una pared... Que no había nadie. Como si se hubiera enfadado con la columna. Y después se ha girado y casualmente ahí estaba yo y me ha matado. Espérate, espérate que esto es peligroso. ¡No, no, 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 no! ¿Pero cómo me pueden pasar estas cosas? ¿Por qué siempre acabo en lugares donde no quiero acabar? Como el cementerio. Sí, ¡Está tiempo! Lo siento, Tracer... ¡Vuelvo al combate! ¿Dónde, Diantra, si estáis todos? ¡Hostia, Farah! ¡Mátalo a Magri! ¿Todos matando a Magri? ¡Ah, Tracer! ¡Estás comiendo a polla! Vale, uno muerto ¿Y el otro qué ha pasado con él? Era Tracer No, no, no Solo ante el peligro no Y así sucesivamente ¿Se ha pasado ya el peligro? A ver si me cargo a su Mercy Vale, Mercy ha muerto Y yo también No pasa nada Mercy, 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 Mercy Vamos allá Está observando desde la muerte Ya no lo podía observar a nadie Mierda, tío Y me encuentro una Mercy random por ahí Alucard con H, madre mía Ok Ok, ¿con H también? Alucard, sí, con H también Ok Madre mía Vale, hasta luego Tracer Están todos aquí Los tengo de espaldas Y no me ven, pero Bueno, esto puede estar bien Sí, ha estado bastante bien Además, tú neos Y me han muerto que todas las cosas Sí, sí, sí Es que eso es lo peor Eso es lo peor Que tú disparas al azar Y como matan Pues dicen Hostia, esto Soy el puto amo Le he dado a la E Y él se ha quedado Un golpe de vida Y en ese preciso instante He recogido la salud Malditos mamarrachos Arrancateripas Es que me decapitan, tío Me decapitan Pobre Tracer No te preocupes Tracer Ahí está Demostrando habilidad Con su ulti Pues oye Tenía un jugador De rico rico Ya nos empuja La carga para atrás Ah, sí Tienen una Widowmaker Porque acabo de re-reventar una mina Sí Y acaba de morir Widowmaker Está manquería ahí arriba Ha vuelto a la vida Widowmaker Vale No ha servido de nada mi útil Madre mía Que tiene un local No me lo creo ni yo Vale, ya he visto a Widowmaker Voy a por ella Sí, sí Tanto, sí Sí, sí Me tira lo de rebotar los disparos A mí Que soy Mei Creo que me voy a ir de aquí Porque está con Mercy Widowmaker Y eso es más peligroso A ver, una curita De la buena De la buena De la buena No Soy buena gente No me mates Vale Gracias a quien me haya ayudado Soy buena gente No me mates Es que cuando lo tienes todo perdido En esta vida Lo único que te queda Es recurrir a la piedad No me quedaban habilidades No me quedaba salud No había cura No había escapatoria Pues había que llorar Eh, boom, no Yo de momento no Estoy bien, gracias Magri ¿Por qué no quieres bailar conmigo? No, pero bailar conmigo No significa matarme, cabrón Significa bailar conmigo ¿Dónde está Magri? Pues no sé Yo le he perseguido He tirado una ulti al azar Porque como a la gente le funciona Este tirar cosas al azar Ya sabes, Mon Cómo funciona este juego Digo, pues A ver si mato a alguien Que pase por aquí O yo qué sé O me suicido O algo No, no he matado a nadie Y después he visto a Magri He querido bailar con él Y me ha Me ha reventado El estómago entero ¿Hemos perdido? ¿Cómo vamos a perder? ¿Cómo vamos a perder? No se lo cree nadie O sea, me estás diciendo que el Magri Al que he dejado escapar De una manera muy estúpida ¿Ves? Mira, mira como he muerto Ha sido El que ha causado nuestra derrota Perfecto Ha 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 Gracias por ver el video